Mi nombre es Gerardo Olivares Mejía, vengo del estado de Guerrero de la Montaña Alta. Mis temas de interés para esta legislatura es trabajar en materia educativa, porque soy maestro. Además, todos los temas de interés de los asuntos indígenas, porque provengo de la Montaña Alta, donde es alto en el estado de compañeros indígenas. Gracias por ver el video.